¿Cómo vamos, Nuevo León? ¿La ciudad que queremos es la ciudad que necesitamos? La metrópoli cambió durante la pandemia, pero sigue en pie la necesidad de conocer, analizar y evaluar los avances en los compromisos y retos de los gobiernos locales. Esto también es la democracia. Y por ello está... ¿Cómo vamos, Nuevo León? A principios de 2020, por cuarto año consecutivo, y en colaboración con el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, presentamos los resultados de la encuesta de percepción Así Vamos, que se realizó en 2019. La encuesta arroja información sobre el sentir ciudadano frente a temas prioritarios, como violencia de género, calidad de aire y migración. El evento de presentación de la encuesta registró una amplia cobertura en medios de comunicación con alto impacto en la comunidad. En 2020, el levantamiento de la encuesta se pospuso por la contingencia sanitaria. Nuestra plataforma de datos ya es un instrumento digital robusto de análisis, tanto para la ciudadanía como para las mismas autoridades. La enriquecimos con 19 nuevos indicadores durante 2020, sumando un total de 200 indicadores. Aspiramos así a realizar una contribución significativa a la construcción de políticas públicas basada en evidencia, ya que la ciudadanía puede informarse sobre la situación del Estado y de los municipios. Esta iniciativa ha sido evaluada por su usabilidad y se consolidó como la plataforma en línea con la mayor cantidad de bases de datos a nivel local. El nuevo modelo de evaluación de alcalde como vamos se posicionó tanto al interior de los gobiernos metropolitanos como en la opinión pública e influyó para que avanzáramos positivamente 27% de los indicadores evaluados en los nueve municipios. El trabajo de perfeccionamiento de nuestros sistemas de medición y evaluación del desempeño municipal fue reconocido en el 2020. Recibimos dos reconocimientos. El primer lugar como práctica de gobierno abierto, otorgado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI y el premio por la práctica ganadora de monitoreo y evaluación otorgado por la Asociación Nacional de Evaluación, ACEVAL. Con el objetivo de dar seguimiento a los compromisos de las autoridades estatales, ¿Cómo vamos Nuevo León? realizó el segundo diálogo de seguridad y justicia en alianza con México Evalúa, RENACE y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, un evento virtual que tuvo la participación del secretario de gobierno. El secretario de Seguridad Pública Estatal y el fiscal general de justicia de Nuevo León. En este diálogo, las autoridades dieron cuenta del avance de dos compromisos. La fiscalía desglosó la información clave para evaluar el estado de la justicia en Nuevo León y el gobierno estatal reportó el cierre del penal del topo chico. Asimismo, se actualizaron 14 compromisos a cumplirse durante el 2021, retador en su implementación, pero con resultados muy interesantes y claros. Así, fue la evaluación en campo de cuatro servicios públicos en los municipios del área metropolitana, calles, banquetas, parques nuevos y ciclovías. Adoptamos todas las medidas de precaución requeridas para poder realizar este nuevo ejercicio. Se desarrollaron una muestra representativa en calles y banquetas en alianza con la Universidad Autónoma de Nuevo León, un censo de ciclovías con pueblo bicicletero y un inventario municipal de parques construidos por las administraciones actuales. Evaluar y debatir para hacer cada vez una mejor versión de nosotros mismos son principios fundamentales de nuestro ejercicio. Cómo Vamos Nuevo León sigue consolidándose como herramienta de medición y evaluación, con reconocimientos nacionales. Esta información será elemento clave de análisis en este importante periodo electoral, tanto para candidatos como para ciudadanos comprometidos con la construcción de la ciudad que todos necesitamos.